¿Qué es la Cuaresma? de ir alcanzando la perfección que Él nos regala. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga su derecha Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve fuera de mi patria y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán Señor, pero cuando te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber y el Rey le responderá Yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda Aléjense de mí, malditos Vayan al fuego preparado para el demonio y sus ángeles Porque tuve hambre y no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Estuve fuera de mi patria y no me alojaron Desnudo y no me vistieron Enfermo y preso y no me visitaron También ellos le preguntarán Señor, pero cuando te vimos con hambre O con sed, fuera de tu patria O desnudo, enfermo o preso Y no te servimos Él le responderá Yo les aseguro Que cada vez que dejaron de hacerlo Con el más pequeño Dejaron de hacerlo conmigo Estos irán al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La lectura de este santo evangelio Me transporta a mis épocas de joven Y también tus épocas de joven O si eres joven Tal vez hasta lo estés pensando Era el tiempo del examen final ¿Sí? Y del examen final en gran parte Dependía ganar, perder Ser aplazado o no ¿Cómo era el afán? ¿Para qué? Para lograr conseguir el texto Con las preguntas del examen final ¿Verdad? Y buscábamos Y siempre había uno El más atrevido de todos Que con la connivencia de todos los demás Iba, se asomaba al escritorio del profesor Ahora tal vez Mira un poquitico el computador Hasta que por fin viene con aire de triunfo Conseguía el texto del examen final Aquí están las preguntas Ni qué responder ¿Cómo nos iba en el examen? Pues nos iba supremamente bien Ya no sabíamos las preguntas Pues, qué fáciles las respuestas ¿Verdad? Les digo eso ¿Por qué? Porque en el examen final de la vida Jesús es tan bueno Es tan maravilloso Que nos da el cuestionario Mira, aquí están las preguntas Del examen final de nuestra vida Por eso San Juan de la Cruz Se atreve a decir Al final de la vida Seremos examinados sobre el amor Pero no sobre el amor romántico Ese que tú a veces, tal vez piensas No, sobre este amor de obras concretas ¿Qué hice yo con el que tiene hambre? ¿Qué hago yo con aquel que tiene sed? ¿Qué está desnudo? ¿Qué está preso? ¿Qué está enfermo? ¿Qué hago yo con aquel que está olvidado o marginado? Es el examen final De sus respuestas Depende el que el Señor Me abra las puertas del cielo Y pueda yo entrar A gozar De la plenitud salvadora Por eso Señor Hoy te queremos pedir perdón Porque a pesar de que nos has entregado Las preguntas del examen final Nosotros No somos capaces de responder Confiadamente Tantos con hambre Porque nosotros no compartimos Tantos con sed Porque nadie cuida Las fuentes Tantos con sed Tantos con sed Tantos con sed Tantos con sed Es verdad Si seguimos así Vamos a perder este examen final Señor Señor que en esta cuaresma Tomemos muy en serio El examen final De nuestra vida Seremos examinados Del amor Concédenos Convertirnos A la enseñanza De tu amor Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén